Hola gente, en el vídeo de hoy os traigo estos monstruitos, bueno, la verdad es que no son monstruitos, son niños que han tenido una infancia un poco diferente a la de los demás, son los niños o los personajes de la pandilla basurita, la pandilla basura, los Garbage Pail Kids, como queráis llamarlos, en España creo que se llamaba la pandilla basura o la pandilla basurita, un poco extraño, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si son tan desagradables y tan repugnantes como parece a primera vista, y vamos a ver que tenemos. ¿Qué tal están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, pues estos son los seis funquitos que tengo de los Garbage Pail Kids, de la pandilla basura, no son todos, ya sabéis que yo no soy competista, es cierto que de esta primera oleada, porque esta es la segunda oleada, de esta primera oleada, me tiene que llegar todavía Adam Bone, el número uno, que bueno, la pedí así un poco tarde, de Popinabox, y bueno, ya sabéis que Popinabox, pues cuando haya restock, lo enviará, y de esta segunda oleada, bueno, que veo que empieza en el seis, seis, siete, ocho, nueve, bueno, de esto me falta uno, que también me llegará de Popinabox, obviamente, en algún momento, no sé cuándo, pero bueno, la verdad es que me da un poco igual, yo creo que son seis funquitos que es suficiente para enseñaros todos los que tengo de momento, vamos a ver realmente si son tan feos y tan repugnantes como parece, no es algo que le haya gustado mucho a la gente, no sé que si lo puede haber tenido mucho, y empezando así por el número, por nueve, ven al dos, Gasly, Ashley, la verdad es que los nombres son como una combinación de, bueno, algo gracioso, en inglés, si fuera en español moraría bastante más, porque vea un nombre bastante cachondos, pero bueno, es lo que hay, están en inglés, un poco son inglés, y están así, Gasly, Ashley, Gasly, Ashley, y este es Clark Kent, este se llama Beastie Boy, este se llama Alligator, Tiki, 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 Kaikas, Tu, Liki, Lincey, y el último Split, Split, Kit, bueno, voy a abrirlos todos como siempre, porque aquí ya se deja la caja, no se ve absolutamente nada, bueno, la verdad es que no sé para qué me empeño, para qué me empeño yo me ponemos aquí, si no se ve, no se ve un tijo, voy a quitar las cajas, vamos a ver, vamos por aquí, Tiki, 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 si vosotros sí, si queréis también, eh, a ver, y vamos a ver si aquí, más o menos se tienen en pie, y bueno, a ver si me acuerdo de los nombres. Es cierto que yo sí la película sí la vi, la verdad es que coincidió una época de mi vida en la que el gore, la casquería y las películas así cutrerío de bajo presupuesto estaban a la orden del día en mi filmografía, en todo lo que solíamos ver y tal, recuerdo algunas películas, no sé, algún director así cutre como, no sé si lo conocéis, como Peter Jackson y tal, películas como Bad Taste o, no sé, ese tipo de películas, ya os digo la de la factoría Troma, bueno, películas, serie B, serie Z, no sé, me ocurren películas tan cutres que había en aquella época que, que no sé, bueno, no os aconsejo que la veáis y tal, pero bueno, ya os digo, el gore y las películas de este tipo molaban un montón, ya me dejo de tonterías y de errores de mi vida, de la de abuela o cebolleta, y yo os voy a enseñar los seis funquitos que tengo que son, Ashley Gasly, fijaos, que molona, su colegilla, sus gafotas aquí de estilo 1, 2, 3, respondo otra vez, su aparato en los dientecitos, súper desagradable, Ashley Gasly y obviamente, pues se diga baberos, digo yo, Ashley Gasly. Aquí tenemos a Clark Kent, voy a decirlo de memorieta, a ver si yo soy capaz de recordarme de los, de acordarme de los nomecitos de todos estos bichos, no sé, no sé. Bueno, este es Clark Kent, este es el que más me mola, fijaos el pelo como me mola, el pelo está súper chulo, este es el pelo de bolillas y de repollito, está genial, muy guapo, su gafas, su baba, su tirita ahí, su barriguilla, esta especie de Superman cutón, es tan súper chulo, es que tenéis que ver la película, lo cutre, lo cutre que era, si podéis ver algún trailer editado en YouTube os lo recomiendo porque era realmente cutre. este es Beastie Boyd, a ver, así, que tiene la mitad de la cara de Vincherrack o de Wastwick, la mitad de la cara normal de Pelino Pelitro Ojo Panocha, otro pelo que me encanta, muy chulo, es igual, es el mismo pelo con el mismo coso. Bueno, es bastante parecido al pelo del otro chico, porque tiene incluso aquí un Kikirikiki que también tiene este, pero bueno, ya lo estáis viendo, me parece espectacular, como me mola, es tan sumamente feo, es que es que me encantan. Aquí está guapísimo, guapísimo, es que le digo, genial, Beastie Boyd. Este es Alligator, obviamente, soy un cuadroquilo. Aquí está, con un pescadillo en la boca, con dos pescadillos en las manos, también pelo repollo. Genial, este aspecto de cocodilito con su palantadoncitos y tal, es que me encanta. Tanto con los brazos así abiertos, la pose es un poco extraña en algunos, no sé por qué tiene esta pose de, hola, quiero ser tu amigo. Todos tienen esta pose de, quiero ser tu amigo, menos Clark Kahn. Clark Kahn ya se ha dado cuenta de que no Kahn. Entonces, aquí está. Este era Lincey, Lickie Lincey, a ver, lo voy a mirar. Lickie Lincey, sí. Obviamente, la pobre mujer tiene un problema de mucosidad. Ahí está, se le ha metido un moquete por la nariz y ahí está expulsándolo. Está muy guapa, muy desagradable. A ver, es que está súper chula. Es que está viendo si se puede apoyar aquí con sus moquetes. Espera, a ver, los moquetes le sirven de apoyo. Guapísima. Esta figurita, tiqui, 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 súper desagradable, súper asquerosa. Sigo sin entender el tema de por qué van todos con las manos abiertas. Este tiene algún sentido porque está ahí con los mocos, ahí como ven, pegándolo. Y este último es Split Kit, que es la mitad, tiene la cara de especie de cosa rara. Mita niño. ¡Hola, soy un niño! Hola, soy un tío extraño, Pumcorro. Tiene aquí un imperdible, sí. Con barbita ahí de tres días. Ahí súper Pumcorro. Creo que tiene problemas de tribu. No saben cuál es la suya. Si los pijos de Beverly Hills o los Pumcorros del Bronx, aquí está. Eso lo pueden hacer en todos, ¿no? A ver. Este no, este no, este no. Este sí, a este le pasaba lo mismo. A ver. Este tiene así la cara. Llevo la cara. ¡Oh, soy un niño normal! ¡Soy normal! Pero no, no soy normal. Bueno. Bueno, pues estos son los funquetes, los funquetes desagradables de hoy. Es que me encantan, a mí realmente me encantan. Me encanta la pose esta de, oh, dame amor. Quiero tu amor, dame amor, dame un beso. Ahí con todas las pústulas. Están geniales. Yo sé si siguen saliendo estas más oleadas de esta serie, iré pillando los que pueda. Me siguen, me faltan Adam Bomb por llegar de la oleada 1. Y JDK, si JDK de la oleada 2, hay uno exclusivo de no sé dónde, que obviamente no lo voy a tener nunca, porque debe valer una pasta y porque me apetece ni buscarlo siquiera. Yo si es regular, lo pillo en las tiendas en las que puedo y tengo más cercanas. Y si es exclusivo y no lo puedo pillar porque es una tienda rara americana, pues allí que se queda. Pues de convención, bueno, ahora es que no tengo ni idea, pero no le tengo ni, no creo que la pueda conseguir. Y si lo consigo, pues será a precio, a precio regularete, porque si no, ahí se queda. Y nada más, nada más. Si os ha gustado las figuritas, dejadme en los comentarios. Si parecen súper desagradables y repugnantes estos niños con pústulas y con caras de bicharracudos, pues dejadme también en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Visitan mi Instagram y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao, adiós. Eso es sumamente desagradable. Dame un beso con tus mocos. Mi, 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 hoy quiero comer tú los mocos. Son tan apetitosos los mocos. Bueno, pues la verdad es que he tardado tanto en subir este vídeo que me ha dado tiempo a que llegue este personajillo que no lo he sacado en el vídeo. Fijaos que ya me corta el pelo, me he hecho más viejo, más mayor, me han salido más arrugas. Porque este vídeo lo grabé hace unas semanas y bueno, hoy voy a sacar esta figurita que me ha dado tiempo a llegar, que es una de las boletas que me faltaban, que es J.D.K. Está aquí, J.D.K., que tiene una pinta estupenda y con esto me falta Atom Bomb, o como se llamaba, el otro que me falta. Pero bueno, voy a abrir, voy a aprovechar y voy a abrir este figurito ya que me ha llegado. Pues venga. Guapísima para venir al resto de la plantilla. Bueno, pues aquí tenéis a... Pues aquí tenéis a... Madre mía, Superman se ha ido a volar. Superman, por favor. Caracán, ponte aquí. Ahí. Muy bien. Me dio más un volteo. Bueno, pues aquí tenéis a J.D.K. Él está chulísimo. Me encanta este abuelo. Que se ve ahí la columna vertebral a través del agujerillo que tiene. ¿Veis? Que no sé si se verá bien. Pero es que está guapísimo. Fijaos. Un agujer ahí, el globo curar, el otro ojillo. Está muy guapo. Este también tiene la mano así de... No, quiero abrazaros. Está dando un abrazo. O no. Pero bueno, ya lo veis. Está guapísimo. J.D.K. Su pelillo así guay. Su ropita andrajosa. Como huelan los gusanillos. Tiene gusanillos ahí detrás. Tiene un par de gusanillos. ¿Es lo que se llama? Bueno. Es lo que se llama así. Que es el que tiene una explosión nuclear en la cabeza. Y ya habré completado esta primera parte. O este primer set que han sacado de estos... G.I.B. Están chulísimos, la verdad. Están chulísimos. Es que está guapísimo el que da el telda. Los gusanillos ahí. Están. Un montón. Me encanta. Muy guapo. Muy guapo esto. Y bueno. Y nada más. Nada más. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. 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 Chao.